¿Qué deja este partido? ¿Que ganan? ¿Se aseguran en el primer lugar? Sí, bueno, lo importante es que si todo sale bien, vamos a terminar primera. Eso nos va a ayudar a los play-offs. Es un partido importante porque hay un clásico, así que es siempre importante ganar, sumar partidos ya que no hay muchos. Así que bueno, eso, seguir preparándonos para que nos quede un partido más contra Oberá y después, bueno, se vienen los cruces que es lo más importante. Más allá del golpe, ¿pudiste rendir bien en el partido hoy? Sí, sí, uno siempre espera que todo salga bien. Igual es fruto de los entrenamientos, de todo el equipo y bueno, eso, triunfo de todas, digamos.